Hay dos maneras en que una persona puede entrar a Estados Unidos y quedarse indocumentada. Número uno es entrar por un aeropuerto con una visa y quedarse por encima del tiempo que te permite la visa estar en Estados Unidos. Y número dos es entrar a través de la frontera, en este caso a través del monte, sin que las autoridades de migración estén al tanto de tu entrada a este país. Al día de hoy en los Estados Unidos hay un total de 11 millones de indocumentados. Todos los meses, según las estadísticas que estuve mirando, el 2021, las autoridades interceptan hasta 200 mil personas. Una de estas dos jóvenes ya se soltó del alambre de navajas y ahora frustrada, agotada, trata de ayudar a su compañera. Yo quiero cruzar, pero no sé, no quiero irme tampoco por la ilegal. Las puertas de Estados Unidos ya están cerradas. It's not open, it has not been open, and it will not be open. Y muchas personas son reincidentes, es decir, han tratado de entrar a Estados Unidos de manera ilegal en más de una ocasión por el mundo. Hay consecuencias para las personas que entran a los Estados Unidos con una visa y se quedan. Nos acompaña el abogado de inmigración, Carlos Colombo. Hace poco el secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció nuevos alineamientos para viajeros que se quedan aquí en los Estados Unidos. La inmigración anunció que va a empezar a implementar esto fuerte. Nosotros lo llamamos la ley de los 90 días. A las personas que tienen una visa de turista B1, B2, les estampan, les sellan el pasaporte con una entrada o una estadía de seis meses. No es lógico que permanezcas seis meses dentro de Estados Unidos como de paseo o de vacaciones. Sin embargo, si lo hicieras y tienes una excusa válida, estás legal dentro de Estados Unidos durante esos seis meses. Ahora, si se pasan los seis meses y te quedas en Estados Unidos, ya entonces eso constituye una presencia ilegal, aunque entraste legalmente. Entrar a los Estados Unidos de manera ilegal por el monte es considerado un delito. Eso es una, como te dije en un video anterior, una felony, una felonía, un delito mayor. Y las personas que tienen algún tipo de delito mayor, en este caso una felony, a la hora de querer normalizar su estatus legal en este país, las cosas se complican. Puesto que este país obviamente es un país de leyes y a la hora que tú violas sus leyes y cometes un crimen grave, pues eso pesa muy negativamente a la hora de querer hacer las cosas por la ley. ¿Cuándo empezaste, de entrada, rompiendo la ley? Soy una persona que le está introduciendo más gente ilegal. Yo soy una persona peligrosa, aunque estoy cometiendo algún delito. Pero, pues, es un trabajo también. Es un trabajo. Estos son polleros o traficantes de personas que ayudan a los migrantes a cruzar, quienes les pagan para entrar a Estados Unidos. El automóvil arranca y va hasta una corta distancia del muro fronterizo. Del otro lado, el Paso Texas. Este traficante nunca ha permitido antes que los sigan las cámaras. Así que ahora mismo intentan acercarse despacio hacia el muro. Se arrastran, claramente para evitar que los vea cualquier persona que pudiera estar del otro lado. Una cosa es llegar a la frontera y pedir asilo, como hacen los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses. Mira, yo quiero asilo político. Vengo de mi país, que está así, así asado. Tengo este problema, tengo por mi vida, lo que sea. La cosa es que si te entregas a las autoridades, tú estás entrando a los Estados Unidos sin, digamos, una visa o residencia. Pero no estás entrando de manera ilegal, sino que estás yendo a las autoridades de migración y te estás entregando a ellas. Otra cosa muy diferente es que algún coyote te meta, te introduzca en este país sin que nadie sepa de tu llegada a este país. Eso se conoce como una entrada ilegal. No hay ningún registro de que tú entraste a este país, de dónde entraste, cuándo entraste, por dónde entraste. Nadie sabe entrar de manera ilegal a los Estados Unidos sin que las autoridades migratorias y de aduanas de este país sepan de tu llegada a tu presencia. Eso lleva penalidades severas, inclusive hasta multas y años de prisión. Las consecuencias de quedarte en Estados Unidos pasado el tiempo de la visa van desde prohibirte entrar a Estados Unidos por un periodo de tiempo. Desde tres años hasta diez años. Y luego de ese periodo tendrías que aplicar a un perdón. Y si te perdonan, a ver entonces si un oficial de consulado ve en ti la posibilidad de darte otra visa ya que violaste, obviamente, la primera oportunidad que se te dio. Obviamente la penalidad depende de la estadía. Si estuviste menos de un año, la consecuencia sería que te deten de entrar a Estados Unidos por los siguientes tres años. Pero si estuviste sobre un año, las consecuencias serían de hasta diez años de prohibición de entrar a Estados Unidos. Obviamente el castigo principal que se le aplica a las personas que entran de manera ilegal a los Estados Unidos es la deportación. Y muchas veces esta deportación viene con un impedimento de reentrar por un sinnúmero de años. A veces indefinidamente. Entrar de manera ilegal en los Estados Unidos la primera vez conlleva una multa y hasta seis meses de cárcel. Y si la persona es reincidente, es decir, ya fue atrapado entrando de manera ilegal a los Estados Unidos y fue deportado o deportada a su país. Y vuelve a intentarlo y vuelven y lo atrapan. Pues esto puede llevar una pena económica mucho mayor y también pues tiene o puede conllevar una penalidad de hasta dos años de prisión en los Estados Unidos. Señores, toda persona que entra a Estados Unidos, ya sea vía aérea, vía terrestre o vía marítima, está sujeta a los controles migratorios y los controles aduanales de los Estados Unidos. Pasar por alto ese proceso, ese chequeo inicial de migración, esa admisión a los Estados Unidos es un crimen. Y existen ciertas secciones de la ley que de alguna forma permiten que ciertos casos específicos de manera específica pueda lograrse un ajuste de estatus. Pero por lo general no es un proceso fácil y no es un proceso que tú quisieras tener que pasar por él. Necesitarás representación de abogados que conozcan muy bien las leyes de migración, que puedan hacer algo en tu caso. Así que mi consejo para ti es, evita bajo toda costa entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Eso podría impedir que tú algún día llegues a tener un estatus de residente permanente en este país. La pregunta es, ¿puedes aplicar para una tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos si te quedaste pasado el tiempo de tu visa calificas? Bueno, la respuesta es sí, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Los Estados Unidos tienen ciertas excepciones para las personas que pasan o se pasan del tiempo, la estadía de la visa. Y estas excepciones tienen que ver con personas que son o están relacionados con ciudadanos de Estados Unidos. Es decir, un esposo, un hijo o un padre. Si, digamos, mi papá vino de Santo Domingo y se quedó pasado el tiempo de su visa aquí en Estados Unidos, yo como su hijo ciudadano de este país puedo llenar un formulario de migración y de esta forma mi papá pudiera ajustar su estatus. Es muy diferente al caso de muchas personas que vienen a este país con una visa de turista y entran y se quedan. No tienen ningún familiar directo que sea ciudadano de Estados Unidos. Entonces ese caso obviamente es diferente porque no tiene ningún vínculo con nadie en este país. Así que ya las leyes de migración que se aplicarían en ese caso serían otras. No aplica si tú eres esposo de una persona que tiene una tarjeta de residencia que es residente permanente de los Estados Unidos. Si ese es tu caso, tú tendrías que ir a tu país para que se te dé una tarjeta de residencia en el consulado o la embajada americana de tu país. Ahora, si porque te pasaste el tiempo de la visa aquí en Estados Unidos se te impone una penalidad de tres años o cinco años para volver a entrar, tendrás que esperar ese tiempo antes de que se te pueda otorgar una tarjeta de residencia. A no ser que se te perdone, que tengas un perdón migratorio y se pueda procesar tu solicitud de residencia permanente mucho antes de ese tiempo. Si aprendiste un chin así, si aprendiste un poquito sobre este asunto, comenta debajo y likea este video para que YouTube se lo recomiende a más personas. No te pierdas el video anterior donde estábamos hablando de los estados santuarios. Señores, será hasta el siguiente video cuando nos lo vamos a ver. Así que, chao, chao.